Síguele el compás, tú a tu ritmo y déjate llevar Fluye como el mar, no hay abismo, ni piedras que esquivar Las noches aquí son eternas, paseo de hielo y linternas Podrías llegar hasta el cielo desde aquí, estrellas por descubrir Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Vuelve a desnudar los instintos que intentas contener Desaparecer los caminos que no vas a escoger De darte el placer de vivir Empieza descalza a subir Podrías llegar hasta el cielo desde aquí, estrellas por descubrir Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Imagina nuestro azul de arena y sal Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz Mirando un mar de cristal, mientras apaga la luz